Hola niña Hola amigos, muy buenas noches Un abrazo para todos, es un gusto saludarles El artista que viene ahora tiene Pasaporte mexicano Pero no parece Porque él me ha dicho personalmente que él se siente hoy Muy chileno por el recibimiento que ha tenido De parte del público No hace falta palabras, no hace falta contar su historia Porque su historia es larga pero exitosa Yo creo que Miriam tiene que dar la bienvenida Al primer artista que nos visita esta noche Para que se caiga abajo la quinta Por supuesto Bueno, primero que todo es un orgullo Para nosotros tenerlo en este escenario Desde México, como decía Ricardo Una gran voz romántica Uno de los grandes de Latinoamérica Acaricia con esas historias que hace Y que crea para todas nosotras las mujeres Y los varones también Y además tiene una sensualidad muy especial Esta noche la Quinta Vergara le brindará el aplauso Que solo ustedes saben brindar Porque esta noche tenemos la presencia del gran artista Marco Antonio Solís ¡Aplausos! 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 Gracias por esta hermosa oportunidad! Gracias por esta hermosa oportunidad ¡Aplausos! Recordamos este tema Que escribí por allá en el año 86 Una de las canciones más importantes En la trayectoria de este servidor Con el agradecimiento y el respeto para ustedes Esto se llama Tu Cárcel ¡Va para ustedes! ¡Aplausos! 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 Te vas a morir Si así lo quieres ¿Qué le voy a hacer? Tu vanidad no te deja entender Que en la pobreza se sabe querer ¡Aplausos! ¡Aplausos! Quiero llorar Y me destroza Que pienses así Y más que ahora Me quedes sin ti Me duele lo que tú vas a sufrir ¡Aplausos! ¡Aplausos! Pero recuerda Nadie es perdendo Y tú no verás Tal vez mil cosas mejores tendrás Pero cariño sincero jamás ¡Aplausos! 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 ¿Aplausos! ¿Dónde estoy hoy dejar? ¿Y qué cambiarás? Por la aventura que tú ya verás Será tu cárcel y nunca saldrás ¡Aplausos! ¡Gracias! ¡Gracias! Estos hoy dejan y que te alejarás Por la aventura que tú ya verás Será tu cárcel y nunca saldrás ¡Venga, Chile! ¡Gracias!